Al momento de realizar una compra de una propiedad de bienes raíces, muchos compradores se realizaron la siguiente pregunta ¿Debo llegar a un buen acuerdo para reducir el precio del bien inmueble a adquirir o mejor negociar la reducción de la tasa de interés? Esta respuesta aquí en tu canal Enricón Inmobiliario ¿Qué es mejor, reducir la tasa de interés de tu futura compra de una propiedad o negociar la reducción del precio puesta en el mercado? Bueno, hemos investigado un poco. Hay una revista, la revista Realtor de este último otoño, de este último año de 2023 que realizó una encuesta, una encuesta de 2.000 compradores, personas que compraron propiedad en los últimos 6 meses y de esto un 63% negoció la reducción del precio de la compra y venta, mientras que un 37% negoció la tasa de interés Este 63% que negoció la tasa de interés, solamente un 80% de ellos obtuvo una buena negociación con referencia a la tasa de interés Obtuvo un 0.25% de la reducción de la tasa de interés actual Actualmente tenemos un 6.50% de tasa de interés anual Entonces obtuvieron un 6.25% Que esto se refleja en dólares americanos, un promedio de 57 dólares mensuales, 684 dólares al año Un promedio de 20.500 dólares en 30 años Ellos lo obtuvieron, pero dentro de esta encuesta, también este 80% que obtuvo esta posibilidad de negociar De sentarse en la mesa a negociar con el banco y decirle, mira, sabes qué, yo quiero que me reduzcas la tasa de interés Ok, lo hizo porque O bueno, el 100% de este 80% que obtuvo esto Es porque tiene un high score Un score muy alto Ok, usualmente los Estados Unidos para poder obtener O personas que se entienden que son de un nivel de score crediticio muy alto Está por encima de los 180 o los 800 puntos Que es muy reducido Realmente no es la mayoría de personas que pueden obtener este tipo de crédito Entonces, bueno, ellos lo obtuvieron Es un 80% de 2.000 personas El 63% de 2.000 personas Entonces eso es muy bueno Pero, sin embargo, nosotros también hemos visto la otra parte Que pasó con ese 63% que negoció el precio Ok, actualmente en el mercado Se está permitiendo negociar La reducción del precio de la compra y venta Reduces el precio de la compra y venta Y más o menos por la experiencia que estamos teniendo Y las investigaciones que hemos realizado Un promedio de unos De un 10%, un 15% hasta un 18% de reducción en el precio se ha obtenido En la negociación inmensa Para el precio de compra y venta Esto se refleja en dólares americanos Prácticamente en unos 15.000 dólares Ok, que viene a ser lo que las personas Que negociaron la tasa de interés Obtuvieron Al momento Del cierre Es decir, lo que te ahorraste En 30 años Nosotros lo conseguimos En 30 días Y le dimos a nuestros clientes La posibilidad de tener Esos 15.000 dólares En cash En cash Ok Para que puedan comprar Algunas otras extras Para la mudanza Comprar muebles O para comprar cualquier cosa Que ellos necesitaban Al momento de realizar La mudanza O para O para poder amoblar la propiedad Para invertirla Porque la mayoría Lo está haciendo para ello Para poder rentar esa propiedad Entonces Le dimos la posibilidad De obtener Es más El mercado actualmente Está dando la posibilidad Que si obtienes ahora Una tasa de interés De 6.50 Y se reduce La tasa de interés De aquí a 2 o 4 años Puedes optar Por recapitalizar Esa tasa de interés Es decir Negociar la tasa de interés Y reducir tu tasa de interés Entonces Es mucho mejor Negociar La tasa de interés O negociar El rate te lo dejamos para ti Pero recuerda que cada vez Que no tomas la decisión De adquirir una propiedad Las propiedades siguen subiendo ¿Ok? Siguen subiendo Y la tasa de interés Se mantiene Eso es muy negociable Te lo dejamos a ti Y te lo dejamos al alcance De tu bolsillo